Los caballos de Troya y las excusas. ¿Es mi ley un caballo de Troya en Juntos por el Cambio o en el sistema político argentino? Sería una pregunta a responder más adelante. No se puede ignorar el fenómeno, las encuestas lo están marcando. Ahora, hay como una obligación de ponerlo en un lugar determinado, de entenderlo al fenómeno. Así lo llaman, el fenómeno. Hoy el análisis político pasa, no tanto por Cristina y su previsibilidad y sus guerras de guerrillas y su embate contra el propio gobierno del frente de todos contra todos. Lo mostró el primero de mayo, un presidente paralizado, una vicepresidenta que quiere cobrarse al ministro de Economía, un hijo que hace lo que la madre quiere, máximo. Todo es muy previsible en el arco del oficialismo. Previsible para desgracia es sobrevivir o colapsar antes del 2023. Sobrevivir en la agonía o colapsar. Dividirse, sobrevivir en la agonía o colapsar. No hay muchas más alternativas para el frente de todos. La oposición pasó a un primer plano. Y aquí es donde el fenómeno Millet se mete como una cuña, se mete como un dedo en la llaga. Porque si uno tiene que abordar el fenómeno Millet, y yo no quiero hablar más de Millet por Millet, sino de Millet en un contexto, el contexto del dedo en la llaga. Si ha servido para algo hablar de Millet o, en todo caso, tratar de entender qué les pasa con Millet a los otros opositores, si ha servido para algo es para ver dónde están esos opositores. Fíjense lo que dice hoy Jorge Liotti en su análisis, cuyo título es La amenaza de Cristina y el temor más profundo de Guzmán. El temor más profundo de Guzmán es que Alberto Fernández no tenga el poder político para cumplir con el acuerdo con el fondo. Es decir, quitar subsidios a la energía, dar un tarifazo y que éste se cumpla. O sea, el temor de Guzmán otra vez es a Basualdo y a Bernal. Es decir, a Cristina. Y también cuánto le quede dentro del gobierno. ¿Cuándo lo echan? Porque va a llegar un momento en que o Alberto Fernández echa a Basualdo y a Bernal, que son los arietes de Cristina en la Secretaría de Energía, o lo echa a Guzmán. Alberto va a tener que decidir a quién echa del gobierno. Cristina lo pone en esa disyuntiva. En la oposición, les leo lo que dice Jorge Liotti. De un lado quedó el ala dura, de derecha, con Macri, Bullrich, quizá Alfredo Cornejo y el fantasma de Milley. Del otro, el resto de los radicales, la coalición cívica y el sector moderado del PRO encabezado por la RETA. A su vez, con sus propias internas entre Gerardo Morales y Facundo Manes y la RETA. Reverdece entonces el gran interrogante sobre 2023 y acá viene lo nuevo. ¿Mantendrán su hegemonía las dos grandes coaliciones para aspirar al 80% de los votos? ¿O la Argentina se encamina hacia una fragmentación a la chilena o a la peruana? ¿Saben qué significa esto? Se dinamitan las grandes fuerzas políticas. Se dinamita el frente de todos y se dinamita Juntos por el Cambio. Cada vez más, en Juntos por el Cambio, estos dos grupos encuentran menos razones para seguir juntos, aunque no lo digan. Gerardo Morales plantea claramente que no hay un plan económico y miente el que dice que lo tenga. Significa que no lo tiene él, pero tampoco lo tiene la RETA, tampoco lo tiene Macri, tampoco lo tiene Milley. Dice el politólogo Daniel Sobato, un amigo, y lo cuenta aquí Jorge Eliotti. ¿Qué pasó en las últimas elecciones en América Latina? De 13 elecciones, 12 fueron derrotas para los oficialismos. Solo una excepción que fue Daniel Ortega, una dictadura en Nicaragua. De los cinco presidentes que fueron elegidos el año pasado, cuatro están sufriendo un desgaste prematuro. Lazo en Ecuador, Castillo en Perú, Boric en Chile y Xiomara Castro en Honduras. Hay un fuerte voto castigo que influye en la pandemia y también la debilidad institucional. En esa cuña se mete Milley. Milley hoy es como la fiebre. Es la fiebre, te lo dijimos, es el síntoma. Uno, y yo lo conozco a Javier en sus ideas económicas, es más, la primera vez que apareció en un set de televisión lo llevamos invitado como economista junto a Diego Giacomini, un compañero y un amigo de toda su vida que ahora están peleados. Peleados a muerte, Giacomini habla pestes de Milley, Milley habla peste de Giacomini. Me los recomendó a ambos economistas, un tercer economista, Guillermo Nielsen. Me dijo, prestele atención a estos dos economistas. Los invitamos en 2015 a hora clave con Mariano Grondona. De allí pasó por todos los sets de televisión y se hizo hiper conocido. Hoy Milley es un síntoma. Si vos mirás detrás de Milley y hay poco y nada, y menos para gobernar la Argentina. Pero tiene el suficiente corrosivo para interpelar a las fuerzas políticas que están amagando con dividirse. Por eso pregunto, para cerrar este comentario análisis, ¿es Milley un caballo de Troya para el sistema político argentino? ¿O es la gran excusa para esconder puntos en común que no tienen? Mirada sobre la Argentina, sobre la cual se miente mucho. No piensa lo mismo Morales que lo que piensa Macri. No piensa lo mismo Macri que lo que piensa Carrió. Y no piensa Horacio Rodríguez Larreta lo mismo que piensa el resto. Así que muchachos, por Milley, con Milley o sin Milley, llegó la hora de la verdad. Digan qué quieren hacer con la Argentina o la bronca, irá cada vez más en aumento. Y beneficiará a perfiles como el de Milley.